La Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Senado de la República aprobó un exhorto a las entidades federativas para que capaciten y fortalezcan a sus policías cibernéticas a fin de atender los delitos principalmente relacionados con niñas, niños y adolescentes. En la propuesta realizada por la senadora Marta Elena García Gómez, se exhorta a la Procuraduría General de la República y a las Procuradurías de Justicia de los Estados a llevar a cabo mecanismos de atención inmediata para las víctimas de estos delitos. También se pide a la Secretaría de Educación Pública, CEP, a que en las instituciones pedagógicas se realicen campañas informativas permanentes sobre el buen uso del internet a fin de evitar que los niños, niñas y jóvenes sean víctimas de algún delito o abuso. Se exhorta a las entidades federativas a capacitar y fortalecer sus policías cibernéticas y en su caso crearlas con el objeto de atender los delitos que se realizan a través de medios electrónicos con énfasis en aquellos relacionados con niñas, niños y adolescentes. En el dictamen también se puntualiza que de acuerdo con informes de la PGR, en 2013 fueron detectadas al menos 12.300 cuentas personales de internet, especialmente en redes sociales, desde las cuales se difunde pornografía infantil. Las tecnologías de la información y la comunicación no crean en sí los delitos de abuso y explotación sexual de menores de edad, pero sí han llevado estos delitos a una escala y potencial mayor, se indica en la propuesta. En este sentido, se precisa que tanto el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia como la SEP difundieron una guía de seguridad para el buen uso de las redes sociales en las escuelas. Sin embargo, se indica que ante el aumento de delitos contra menores, es importante que las niñas, niños y adolescentes cuenten con información permanente, pues continuamente se generan nuevos fenómenos que atentan contra sus derechos. En otro punto del orden del día, la presidenta de la Comisión de la Niñez, Marta Elena García Gómez, anunció que el Senado de la República llevará a cabo una jornada para celebrar el Día del Niño con actividades lúdicas como teatro interactivo, laboratorios científicos y juegos cooperativos en los que se enseñarán los 19 derechos que contiene la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Antonio Aranda.